¡Loki! ¡Oh! ¡Anger Boda! ¿Sabes? Para ser alguien que fue entrenado como guerrero eres trágicamente fácil de asustar. Yo... yo no me... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Acaso una chica no puede visitar un santuario? Estás aquí por la canica de Sorthor. Tal vez. ¿Viniste a buscar más canicas de gigantes? ¿Sabes cómo se ve esto, verdad? ¿Como la historia de vida de uno de los nuestros? Y quizás también como un armario. No. Se ve más como un desafío al destino. La pregunta es, ¿qué haces aquí? Reescribo mi historia. ¿Odin te dio eso? No es. Bueno, lo hizo. Pero no es. No estoy trabajando para él. Nunca le diría nada acerca del Bosque de Hierro si es lo que te preocupa. Y definitivamente no lo estoy ayudando. Palabras de la profecía, no mías. Tengo que encontrar la canica. Puedes ayudarme si quieres. Bueno. ¿Segura que quieres romper las reglas de esta forma? No hay ninguna profecía de ti recogiendo canicas. Nuestro final todavía no fue escrito, ¿verdad? Vamos. Campeón. Oh, hola. Una espada sensible. Otra canica. De Sorter. Pero sin un alma en ella. Así que sigue ahí en alguna parte. Hace un tiempo hablaste de cómo se fueron los gigantes. ¿Alguna vez piensas en ellos? Todo el tiempo. Están lejos de aquí. Lejos de Odín y de Thor. Aún así, me pregunto a qué tierras fueron. Qué mares cruzaron. ¿Por qué? Quiero encontrarlos. Salvaré a mi padre y luego... Los encontraré. Está empezando. ¿Quién es ella? No, Sorter. Eso es seguro. Solo mira toda esa hada. Sin mara. Creo que nunca antes oí hablar de ella. Y aquí viene Sorter. Vaya pelea debe haber sido. Eso entonces... ¿Nada? Solo se detuvieron. Oh, no, 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 no. Mira. Es porque pelearon. Juntos. Parece que incluso se hicieron amigos. Ah, buenos amigos. ¿Y ellos? Sí. Creo que sí. Ah, eso es... Bueno para ellos. Pero parece que su... Amor hizo que se combinaran en una especie de criatura enorme. Ragnarok. ¿Y luego? El Ragnarok destruye a Asgard. Claro. Lo vi en el santuario de Groa. Eso... Fue... Interesante. Oh, oye. ¿Recuerdas la serpiente a la que le pusimos esa alma? No es algo que olvides. La vi. Está más... Grande. Como... Si creciera más rápido de lo normal. Sí. Presentía que eso iba a pasar. Ah. Yo me quedaré aquí. No quiero que tu... Amigo vea a la gigante que le faltó. Claro. Solo... Ten cuidado. Por favor. Tú también, Loki. ¡Hey, Ingrid! Creo que Thor murió por... No quiero... No quiero... I'll... No quiero... Gracias.